Al recordar el pasión, miramos tristeza, amargura y dolor. Estábamos abatidos, afligidos, pero Él se acordó de nosotros. Y cuando casi deslizaba nuestros pies, con su poderosa mano nos sustentó. Venció nuestros enemigos y la alegría revivió, porque para siempre es un misericordio. Miro hacia atrás y hay recuerdos que quisiera mencionar, pues a mi alma traen tristeza, mas también consolación. Miro el pasado y recuerdo que tristeza me rodeó, cuando vi que mi hermano en la senda pereció. Esos momentos fueron causa de mucho dolor, porque el fiero enemigo, con sus garras nos huyó. Miro hacia atrás y recuerdo que lloré por la prisión, por las pruebas y las penas que vinieron a mi ser. Miro el pasado y recuerdo que, tú las llevaste a Dios, disipaste la maldura, y aumentaste más mi fe. Esos momentos fueron causa de mi gratitud, pues como tú no hay ninguno, gloria sea a ti Señor. Y hay algo que no quiero ocultar, fue lo que a mí me dio fuerza para luchar. Fue la mano de Jesús el que me sustentó, y su ángel el que a mi alma dio protección. Nunca podré olvidar como me ayudó, pues es eterna la misericordia de Dios. Y ahora, vemos como Dios nos ayudó, no, no lo olvidaremos jamás, y por gratitud esperaremos con fidelidad. Anhelando ese glorioso momento de su venida en majestad. Y cuando estemos con Él, lágrimas, lágrimas ya no habrá, porque con amor Él las encubrará. Ven Señor Jesús, y no tardes más. Miro el presente y admiro que, nos cuida en mi Señor. Y nos guía con la luz, el amor de tus palabras. Miro el presente y contemplo que, tu iglesia espera fiel. Que se guarda en pureza, y que anuncia tu virtud. Esos momentos son la causa de nuestra gratitud. Pues nunca nos ha dejado, de tu mano mi Señor. Miro el presente y contemplo que, tu venida, oh Jesús. Si el esfuerzo de tu iglesia, tú lo recompensarás. Miro adelante y admiro que, contigo estaré. Alabando a tu gran mesa, por la eternidad, Señor. Esos momentos son los que anhelamos ya mirar. Y por siempre en tus brazos, será nuestro descansar. Y hay algo que quisiera yo gritar. Ven Señor Jesús, ven ya no tardes más. Que allá yo quiero estar para siempre jamás. Y cantar perfectamente, a tu gran desfaz. Y jamás me acordaré, del llanto que derramé. Pues mi lágrima, Señor, tú la segurarás. Por la eternidad, por la eternidad. Por la eternidad. Y ya no tardes más. Todas las cosas son los que han hecho. Por la eternidad. Por la eternidad. Música Hermano, yo sé que tú como yo esperas mirar al Señor Mirar su hermosura, cantarle, oh, sanas, vivir para siempre con Él Vendrá en las nubes, Jesús, si duermo yo despertaré Igual resplandores a luz con fúndor cruzará el firmamento el Señor Cuanto, cuanto falta Grita, grita, ya mi alma Espero vivir para siempre Mirarte, Señor, frente a frente A ti Música Espero con fe y no ofendo a Dios Seguro sé que le veré Y aunque esté mi cuerpo exterior desvallesca Mi alma más fuerte será Mi hogar en la tierra no está El cielo será mi final Y cual resplandor brillaré con fulgor Pues seré semejante al Señor Gloria, aleluya Cantar a mi alma Cuando viva en su presencia Y se terminen las tristezas ¡Allá! 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 Hermano, no olvides que Dios ya borró tu pecado allá en la cruz Y que por su amor de gratis santidad para entrar en la santa ciudad No la pierdas jamás por favor Aunque llores tú sirvele fiel Y cuando aparezca Jesús en las nubes felices iremos con Él Santo, Santo, Santo Cantaremos en el cielo Cuando estemos en su presencia Vivirá ahora sin la experiencia Al fin Cuando Jesucristo vino Realizó milagros Dándole la vista al ciego y al coco sano Sobre el endemoniado demostró su gloria Y a todos aquellos que le recibieron la vida les dio Fue grande su fama entre aquellas multitudes Y de Dios virtudes a todos manifestó Aunque de los principales no le recibieron El verbo de Dios cumpliendo su obra así prosiguió Entonces dijo si crees en Dios cree también en mí El que a mí ha visto al Padre también le puede contemplar Si quieres tener aquella vida eterna acepta que es uno Que Jehová y Jesús es el mismo Dios y en Él está la luz Todas esas maravillas que mi Cristo hizo Prueba y refutable fueron de su gran poder Sociedó también los mares ante aquellos hombres Los vientos y en él Los vientos y en el mar así no se callan porque es su creador Cristo es digno de alabanza porque fue humano Pero al mismo tiempo era el eterno Dios Porque en su mano estaba la muerte y la vida Con poder y gloria aquel hombre muerto lo resucitó Entonces dijo si crees en Dios cree también en mí El que a mí ha visto al Padre también le puede contemplar Si quieres tener aquella vida eterna acepta que es uno Que Jehová y Jesús es el mismo Dios y en Él está la luz Hermano querido que escuchas atento al canto Quiero referirte que el verbo es el mismo Dios El que era en el principio al esplendecido Por tiempo en chocarme y por su gloria pongo la de Dios Es el que ha iluminado nuestros corazones Y testigos somos todos de su gran poder Porque un Dios tenemos y ese es nuestro Jesucristo Misericordioso y divino es en su plenitud Entonces dijo si crees en Dios cree también en mí El que a mí ha visto al Padre también le puede contemplar Si quieres tener aquella vida eterna acepta que es uno Que Jehová y Jesús es el mismo Dios y en Él está la luz Que Jehová y Jesús es el mismo Dios y en Él está la luz No nunca desmayemos de nuestra sanidad Y alegre siempre estemos No nunca desmayemos de nuestra sanidad No nunca desmayemos de nuestra sanidad Y alegre siempre estemos La gracia militemos, esforzando nuestro ser, y corramos la carrera, nos espera el alargón. En las pruebas y las penas, supliquemos al Señor, que nos guarden el peligro, y sigamos con valor. En el puñeo de espada de luz, brindamos la armadura de Dios, para poder resistir, y vencer al enemigo con valor. En nuestra caminar, olvidemos la oración, implorando al Señor, su divina protección. Él limpió nuestra conciencia, vuestras ropas no manché, y al final de la jornada, la victoria obtendré. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Él, en la eternidad, por siempre durará. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida 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 con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios. Nuestro gozo será, en la gloria con Dios, y la vida con Dios, y la vida con Dios. Música Mi vida, Señor, en tus manos, mi Dios, te entregué cuando me arrepentí. Tu Espíritu entró, te abritó en mi corazón, me limpió tu sangre carmesí. Ahí reinó la alegría, pues nada podía detener mi servicio, pues solo quería agradarte, Señor. Música Su Espíritu de amor consoló mi corazón, proseguí, no hubo desmayar. Música Ahí entoné alabanzas, canté con mi hermano, porque no había tristeza, todo era alegría y felicidad. Jesús, tú bien conoces, jamás cerraste tu oído para no escuchar. Música Gracias, Señor, porque fuiste siempre en mí, nunca me dejaste y aquí estoy. Quiero así seguir y nunca desmayar, y aunque vengan las luchas, Señor, sé que me sostendrás. Música Música Ahora, Señor, ¿qué ha pasado? No sé. Pues las cosas no son como ayer, creo con dolor, vanidad alrededor, el fervor se quiere retirar. Música No sé, me siento agobiado, el cruel desaliento, cual gigante furioso mi vida la quiere acabar. Música Soy joven y sé, que soy débil también, y a veces siento desmayar. Música El mundo, mi Dios, me quiere atrapar, mi fuerza abandona mi ser. Música Pero no, no regresaré, pues es un engaño, que el fiero enemigo tentando me ofrece para perecer. Música 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 Cristo el divino maestro, un mandamiento dejó, antes de ser entregado, por el que lo presionó, Música 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 Yo también, es verdadera comida, si la comen en mi viviré. Música Cristo después tomó el vaso, y lo bendijo también. La sangre del nuevo pacto, el señal de remisión, por muchos fue derramada, para alcanzar salvación. Es verdadera bebida, para tener comunión. Vamos hermanos queridos, lejos de gloria al Señor, porque nos ha permitido, con el tener comunión. Música Nuevamente triunfamos, en bien de la salvación. Nuevamente triunfamos, en bien de la salvación. Música Música Por mi canto, quiero Señor, alabarte siempre, porque cuidas siempre de mí, me proteges en mi vivir. Ruta, dejaré de cantar, tus maravillas, oh Dios. Eres mi razón de vivir, pues me salvaste Señor. Música Como el ave, quiero cantar. Música Adorarte siempre, sin estorbos en mi vida, con limpieza y libertad. Nada me podrá impedir, reconocerte Señor, todo lo que has hecho en mí, por siempre te cantaré. Música Como el ave, quiero cantar. Adorarte siempre, sin estorbos en mi vida, con limpieza y libertad. Música Nada me podrá impedir, reconocerte Señor, todo lo que has hecho en mí, por siempre te cantaré. Por siempre te adoraré, por siempre te alabaré. Música 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 Porque amarte es mucho más que tu armarse en santidad Y cumplir tu voluntad para así no ofenderte jamás No quiero ofenderte, siento indiferente Degándole la ayuda al que está necesitado No quiero estar por siempre, viviendo en tu luz pura En donde las tinieblas y la altivez no entren teniendo caridad Porque amarte es mucho más, es tener fidelidad Es amar sin distinción y así te veré en tu mansión No quiero estar por siempre, viviendo en tu mirad En donde las tinieblas y la altivez no ent черaran